Y, bueno, pues eso lo acabamos denominando el equipo y nuestro entorno como COVID Habitares, la experiencia COVID Habitares. Cada vez que nos referíamos a ello, pues por eso de ahí el juego de palabras. Entonces, hacemos un análisis comparado de la calidad ambiental interior y de consumos antes y durante el confinamiento en 12 de las 22 viviendas que tenía el proyecto. Bueno, como ya se ha presentado de sobra el proyecto Habitares, pues yo cuento brevemente qué pinta aquí el COVID-UP, que es el proyecto que surge de esta experiencia totalmente insólita y, podemos decir, disruptiva y bastante extrema, que supone el confinamiento en las viviendas. Y, desde el punto de vista tanto del hogar, es decir, podemos establecer ese binomio entre lo que supone el hogar o el núcleo de convivientes y lo que supone el espacio doméstico físico con todo lo que entraña y las relaciones entre esas dos partes de ese binomio. Entonces, bueno, pues surge esta iniciativa un poco de forma espontánea, pero el CSIC tiene a bien, pues, auspiciarla, digamos, y finalmente financiarla. Y el objetivo general que nos llevó a hacer esto fue plantearnos cómo era la percepción de la población española, porque se hace a nivel nacional, sobre este confinamiento y el espacio habitado. O sea, qué es lo que está pasando en la vivienda, que pasa a ser el núcleo neurálgico de toda la actividad, puesto que la actividad se restringe, como bien sabéis, por el estado de alarma. Y, pues, eso, qué es lo que está pasando dentro del espacio, cómo están respondiendo las familias, por un lado. Bueno, me gusta hablar de hogares porque hay mucha tipología, ¿no? Cómo está respondiendo el hogar, cómo se está adaptando en cuanto a hábitos, consumos, etcétera. Y, por otra parte, cómo está respondiendo el espacio habitado, si está cumpliendo esas expectativas o si se le podía pedir algo más y detectar, pues, esas deficiencias, digamos, y preferencias en función de las necesidades nuevas que pudieran surgir. Como objetivos específicos, pues, lo que digo, el análisis de esa alteración de hábitos en términos también de habitabilidad, de ahorro de energía, de confort y esa percepción subjetiva, al final, y la satisfacción con la vivienda, dadas esas circunstancias tan inusuales que luego relacionamos en los estudios con variables o parámetros socioeconómicos y de ámbito también territorial. Al final, lo que queríamos era crear Ciencia Ciudadana, como se denomina ahora, que era obtener información centrada en un usuario desde su propia experiencia y, como no podía ser de otra forma, porque no podíamos acceder a las viviendas, pues, abrimos la puerta a través de ellos. Hicimos dos cuestionarios online. Aquí voy a presentar datos, bueno, extraídos de las viviendas, pero basados en el cuestionario cuantitativo, aunque había datos abiertos. Y había otro, pues, que pedía fotografías, que en este caso, pues, no se hizo, ¿no? Hablo del proyecto COVID-19, ahí sí teníamos datos, digamos, gráficos que nos ofrecieron los propios participantes. Y, nada, bueno, pues, fue un estudio que, además de estar financiado, pues, el Comité de Ética nos dio su evaluación favorable, lo cual es muy importante en estudios sociosanitarios, podemos decir. Bien, entonces, el estudio se centra en el fenómeno complejo y novedoso que supone un confinamiento social en las viviendas por la pandemia. Y las preguntas generales que nos hacíamos eran qué estaba pasando, cómo se modificaban los hábitos normales y cuáles podían haber surgido, cómo afecta eso a la vivienda como espacio físico, cómo se perciben y se adaptan esas viviendas y qué está pasando con la calidad ambiental y los consumos. Entonces, nos centramos todas esas preguntas, esas, pues, bueno, esas cuestiones que nos taladraban la cabeza, ¿no?, a los técnicos que nos dedicamos a la investigación. Al final, nos centramos en dos preguntas de investigación. No os lo he dicho, pero el COVID-19 entraba, bueno, el espíritu un poco de nuestra parte en Habitares, propiamente mía y de un colaborador del Instituto de Salud Carlos III, que es sociólogo, además, y que participa activamente en el COVID-19, era contribuida en la parte sociosanitaria del proyecto. Como bien ha dicho Ignacio, bueno, pues, nosotros teníamos un planteamiento de estudios centrado en los usuarios, pero irrumpe el confinamiento y, bueno, pues, nos lo da un poco en bandeja, ¿no? Nos surge este estudio y es lo que acometemos finalmente, aunque tenemos el material y probablemente saquemos el estudio prepandémico también que comenzamos en su momento. Bien, pues, esto lo decía porque, claro, este, digamos, mini equipo nos planteamos en conjunto con Ignacio qué está pasando con los comportamientos energéticos y ambiental del hogar en esta situación excepcional y cómo se está desarrollando esos posibles cambios desde dos enfoques en la monitorización, ya que la tenemos hecha y se le estaba dando continuidad en ese periodo. Se facilitaron los datos previos y durante la erupción del confinamiento y usamos las encuestas de COVID-19, un poco adaptadas con añadidos de preguntas sobre posibles ayudas económicas a la vulnerabilidad, vamos a decir, energéticas y, en general, pues, a la pobreza. Y luego hay una segunda pregunta que es, ya aprovechando la comparación entre datos, podemos decir objetivos, que es la monitorización y las encuestas, que son los que vamos a denominar subjetivos porque hablamos siempre de la percepción del usuario, qué diferencias significativas, si es que las hay, se encuentran entre, pues, las dos fuentes de datos. Por tanto, lo denominamos como un método mixto y utilizamos, como digo, la monitorización como ese enfoque cuantitativo y objetivo y las encuestas, que en este caso tenían preguntas abiertas, que, pues, además que eran comparativas, es decir, muchas de estas preguntas se hacían solicitando información con respecto a antes de la pandemia, cómo actuaba usted en tal o cual aspecto, ¿no? Se hizo una encuesta por hogar de esos 12 hogares, procurando que, bueno, pues, fuera un representante del hogar y tuviéramos una sola fuente de datos por hogar y nos diera ese punto de vista subjetivo que nosotros sí lo poníamos en valor en el sentido de que queríamos saber cuál era la percepción real del usuario y cómo lo estaba viviendo, digamos, en caliente. Por eso se hizo, pues, en ese momento, ¿no? El gran reto de esta confrontación de fuentes de datos, digamos, era llegar a un lenguaje común que pudiéramos comparar, por un lado, los datos objetivos y, por otro, lo que nos estaban contando, porque la manera de obtener datos era radicalmente diferente, ¿no? No es lo mismo preguntarle a una persona cómo percibes el aire de tu vivienda, la calidad del aire de tu vivienda, la iluminación, ventilación… En fin, fuimos depurando. Hay datos que, obviamente, no se han comparado porque el cuestionario era muy amplio. Pero sí nos parecía una fuente muy interesante de datos en cuanto a que, al final, tenían una relación causal. O sea, el obtener tantos datos te ponía en una situación de poder explicar o razonar por qué pasaban las cosas, ¿no? Entonces, en este ejercicio iterativo de pulir hasta llegar a ese lenguaje común, de poder comparar datos con percepciones, básicamente, datos monitorizados con percepciones, pues, creíamos que llegábamos a una integración de información que nos daba un mayor conocimiento de lo que estaba pasando en esos hogares que, al final, era el objetivo final, interpretarlos y comprender el fenómeno en sí y triangular, lo que se denomina metodológicamente triangular, o validar el tan temido aspecto subjetivo de la persona y compararlo un poco, ¿no? Y darle ese voto de confianza porque, al final, lo que queríamos era centrarnos en el usuario y comprender de verdad sus necesidades que, muchas veces, no tienen nada que ver con lo que establecen los estándares de normalización. Bien, ya voy pasando más rápido porque, además, la parte gráfica ya la han contado los compañeros. Se hace una selección de casos de estudio que, bueno, pues, la verdad es que fue bastante homogénea en el sentido de que pudimos tener bastantes casos comparables al menos de dos en dos, salvo uno que era una sola vivienda en una zona, pero, al final, teníamos como seis zonas donde de media teníamos dos viviendas. Por tanto, comparativamente, tienen una tipología igual, salvo por la colocación, digamos, por la altura relativa que pudieran tener con respecto al inmueble y ya lo que estuviera pasando en el hogar, ¿no?, la situación, digamos, de composición del hogar. Y establecemos una aproximación para llegar a ese lenguaje común de comparación y entendimiento de los datos donde partíamos de una información que tenía la encuesta Habitares, que ya se ha comentado, pero que en muchos casos ya contaba con dos, incluso tres años, no sé, en alguno de los casos de, pues, eso, de existencia. Entonces, podían haber cambiado muchas situaciones en la composición del hogar. De hecho, en algún caso nos pasó. Y llegamos con la información de la encuesta COVID-Habitares que nos ubica, o sea, nos constata algunos datos de consumo, de, bueno, de patrones de comportamiento y ocupación y, en otro caso, pues, nos los complementa o nos actualiza esa información con respecto a lo que supone el confinamiento. Eso se compara con los datos de monitorización y nos centramos en tres ámbitos. Básicamente, en los consumos energéticos, que vamos a diferenciar por consumo eléctrico y consumo de gas en las viviendas que se podía disponer de esa información. La parte de confort, donde nosotros hacemos ese, digamos, ese escenario en el que se tiene en cuenta conjuntamente la temperatura y la humedad relativa, que ya han explicado los compañeros. Y nosotros sí solicitamos saber, de una manera general, el confort percibido en las encuestas y, además, se les pregunta cómo dan solución a los casos de disconfort. Es decir, se les pregunta si hay algún tipo de adaptación, aclimatación. Es decir, si dan respuesta de una forma que no implique consumo energético, lo que puede ser, por ejemplo, abrigarnos más, o si su forma de mitigar ese confort implicaba un consumo energético asociado. Y la calidad del aire. La calidad del aire, medimos las partes por millón de CO2 igual y se promedia con los acumulados y los perfiles, etc. Y se relaciona, claro, con los estándares objetivos, vamos a decir. Me quiero acercar tanto para escucharme que me voy a comer micrófono. Y, por otra parte, la percibida, pues al final habla de cómo perciben ellos la calidad del aire y con qué frecuencia ventilan, incluso comparativamente con el prepandemia. Bueno, pues al final obtenemos esa especie de racimo, esos clúster de datos, donde llegamos al consenso de confrontar esos tres grandes grupos de confort hidrotérmico, consumos y calidad ambiental interior. Los datos de la encuesta, como veis, son los que están en verde. Es decir, en confort, pues la sensación térmica y las preferencias térmicas. En cuanto a consumo y lo comparamos, pues lo que hemos dicho, con el índice de confort este, la gráfica de indicador de confort con temperatura y humedad, que se hace en salón y normalmente y en dormitorio principal. En el consumo, pues tenemos el uso de equipamiento, lo desglosamos y comparativamente también, ha hecho usted más, menos o igual uso de, y se numeraba todo tipo de equipos, fuera en calefacción, uso normal de cocina, por ejemplo, lo que fuera, iluminación, etcétera. Igualmente con el agua caliente sanitaria y con la calefacción, ¿no? Porque fue en marzo, teníamos ahí un invierno, todavía no había llegado la primavera y como tomamos, eso no lo he dicho, como tomamos siete días antes a partir de la irrupción del confinamiento, es decir, empezamos a, tomamos, consideramos las medidas desde el 7 de marzo, 14 de marzo se implanta o se decreta el estado de alarma y hasta el 21 de marzo. Con lo cual, vamos a tener unos datos climáticos o meteorológicos que van a ser bastante parecidos. Y, por último, bueno, pues hablábamos de la calidad ambiental interior, que ya he comentado lo que íbamos a ir comparando, aparte de tener una serie de información que ahí tenemos como satélite, porque realmente no va a ser comparada, que son las características propias de la vivienda, las características propias de la composición del hogar, donde vamos a destacar el número de personas y, sobre todo, si había personas dependientes o con dependencia, perdón, en algún tipo de sentido, menores de 18, mayores de 65. Y ya cuestiones de hábitos del hogar, como podía ser la situación laboral, la dedicación de tareas, etcétera. Y, en general, pues un aspecto también de la vulnerabilidad energética y los gastos asociados. Bueno, esto ya lo hemos expuesto anteriormente. No me voy a detener aquí. Lo que sí quiero que veáis es que, bueno, pues se determinaron en esas seis zonas de Madrid donde estábamos estudiando ese aspecto comparativo del antes y el durante. Se ubicaron los datos de los que disponíamos y también los datos de las estaciones exteriores de confort, lo que hemos llamado confort, que ubicamos en el Gibón y que relacionamos con el área que se supone que sería de confort, para establecer lo que denominaríamos el confort pasivo que podríamos tener, es decir, susceptible de aprovechar de alguna forma el ambiente exterior y hacer técnicas pasivas para no tener que llegar a grandes consumos. Y eso fue uno de los parámetros, digamos, que luego utilizamos como indicador de los consumos que luego hacen las familias. Bueno, la ingente cantidad de datos que manejamos al principio, que tuvimos que ir puliendo, pues fue bastante importante. En este caso, pues tenemos los casos de estudio del 1 al 12, como podéis ver ahí. Hacemos una ficha sobre las características de la vivienda, teniendo en cuenta el año de construcción, si tuvo una conservación en algún momento, el estado de las ventanas igual, superficie, etcétera, todas las orientaciones también y el soleamiento, para tener en cuenta esas características de partida de la vivienda, que luego podían ser susceptibles de ser aprovechadas por las familias de forma pasiva, digamos. Y lo mismo la información de agua caliente sanitaria, qué fuente tenían de generación de energía y el uso que hicieron comparativo y la calefacción igualmente. Luego se generaron otras, como digo, con los electrodomésticos, etcétera, que no he querido tampoco poner todas las tablas. ¿Qué categorías y variables nos quedamos de la encuesta? Pues aquí valoramos muchas, que luego no todas fueran comparadas, como os he dicho, que básicamente se basan en el hogar, en los hábitos, en el equipamiento, consumo energético, que ahí tenías el uso comparado, pues lo que hemos dicho, ¿no? Equipamiento incluso digital, en fin. Todo eso se valoró en un principio y ya se fue puliendo para encontrar el punto en común, la calidad ambiental interior, como digo, pues cantidad de luz natural, la calidad del aire, el aislamiento al ruido incluso, bueno, pues la frecuencia con la que se abrían las ventanas, comparada con el anterior, los elementos de control solar también, en fin, y espacios abiertos al exterior. Bueno, eso es una información que, aunque no todas se compara, sí nos sirve para entender el funcionamiento del hogar, ¿no? El confort y la adaptación, ya lo he explicado, o sea, cómo hacen el uso ese adaptativo de la vestimenta, la aclimatación cuando hay insatisfacción térmica y las preferencias que ellos tenían, ¿no? Me gustaría, eso también está en sintonía con lo que dicen las normativas, en concreto la ISO 7730 y la ASRAE 55. Y ya, por último, se le preguntó si disponían de energías renovables en la vivienda y qué estrategias de ahorro habían llevado a cabo durante este periodo. Bien, bueno, los sensores, que ya esto es cosita de nuestro amigo Fernando de Frutos y el resto del equipo, ¿no?, puesto que ya estaban instalados, pero al final ya sabéis cómo han ido tomando los datos, porque lo acaban de explicar, o sea, no me voy a detener. Aquí ya vamos haciendo las fichas por caso de estudio, es decir, por vivienda, y entonces se establecen tanto los datos climáticos de partida en los dos periodos estudiados, cómo, pues, luego se van incluyendo, pues, esos consumos, esos…, la percepción del…, bueno, los consumos desagregados en el caso que lo podíamos disponer de electricidad y de gas, los consumos, como digo, y la calidad del aire interior, ¿no?, a través del CO2, con el método que ha explicado detenidamente Carmen. Bien, ahí veis la calidad del aire, lo mismo, se hace la separación de salón y habitación y se compara el antes con el durante. Bien, y tenemos los estándares, digamos, los tenemos determinados también y separamos noche y día. Y, por último, pues, eso es lo que decía, los consumos desagregados en el caso de que se pudiera desagregar, porque tuviéramos la fuente de calefacción del gas, pues, lo podíamos desagregar por uso, en el caso que todo fuera eléctrico, pues, bueno, teníamos ese…, el valor completo y también se hizo y se añadió en la ficha, ¿no?, bueno, calefacción y agua caliente sanitaria, dependiendo del caso, pues, se podía o no, pues, eso, desagregar el uso, ¿no? Bien, bueno, pues, detrás de muchas…, después de muchas deliberaciones ya conseguimos, más o menos, con más o menos acierto, establecer una metodología que nos sirviera para hilvanar una fuente de datos tan ingente como era la monitorización y la encuesta que también tenía su aquel, ¿no? Y, entonces, pues, determinamos lo que sería diferenciar entre el estado previo y el estado en confinamiento de los distintos 12 casos. Entonces, llegamos a un método, a lo mejor, muy así, ¿no?, pero que era establecer del 1 al 6, pues, como se percibía muy mal, mal, regular, aceptable o adecuado, bueno o bien, dependiendo de la pregunta, y muy bueno o muy bien. Y, luego, el incremento lo valorábamos como más o sea, más de mayor, menos de menor o igual, ¿no?, o mucho más, por ahí algún mucho mayor, etcétera. Y, así, pues, simplificamos y contrastamos la información de una forma sencilla, inteligible y, al final, pues, muy sistemática y resumida, sobre todo, ¿no? Y los aspectos que valorábamos eran los datos de partida para saber qué capacidad tenía la familia o de dónde partía ese hogar, ¿no?, de qué condiciones iniciales partía, teniendo en cuenta la vivienda, incluido el estado de conservación principalmente, la densidad de ocupación, es decir, cómo se había incrementado la cantidad de personas y el número, porque podía ser, ¿no?, se dio el caso de que algún hijo o alguna hija volvió o incluso se podría haber ido, hubiera pillado fuera, lo que fuera, y la presencia en casa, el número de horas. Y el potencial de confort pasivo, que es lo que decíamos, ¿no?, cómo podían existir, inicialmente, esa facilidad o esa predisposición favorable a poder aprovechar el ambiente exterior con medidas pasivas. En cuanto a la calidad del aire interior, pues, básicamente, nos centramos, como digo, en el aire y en la frecuencia de ventilación, como decía, ¿no? Los consumos energéticos, básicamente, pues, hacemos, los separamos por fuente energética y también un poco, pues, por uso, ¿no?, los equipos, por un lado, el agua caliente sanitaria y la calefacción. Las estrategias de ahorro también las tuvimos en cuenta, la posible vulnerabilidad energética en cuanto a la solicitud, sobre todo, de ayudas y a la declaración de esa necesidad por parte del hogar en la encuesta. En cuanto al confort, como digo, se tuvieron en cuenta el confort y la adaptación, es decir, cómo nos adaptábamos y si implicaba consumo energético, que entonces no se trataría, ya no sé por qué no me he quitado la mascarilla antes, esta adaptación, pues, no implicaría consumo energético o bien si se hacía uso de los equipos y el confort hidrotérmico comparado de salón y dormitorio que lo facilitaba la monitorización. Bien, entonces, como conclusiones, en respuesta a la pregunta de investigación 1, que decía que si cambiaban los comportamientos energéticos y ambientales del hogar en esta situación excepcional, en principio decimos que las condiciones de partida obviamente han determinado esa forma de vivir el confinamiento, puesto que han sido muy dispares, ¿no? Entonces, ahí encontramos, por una parte, que intervienen la composición del hogar, es decir, encontramos hogares unipersonales y en el otro extremo familias numerosas con niños pequeños, además. Y, por otra parte, las características de las viviendas que podían ser muy diversas, ¿no? Encontramos diferentes estados de conservación, calidades de la envolvente opaca y de los huecos también diferentes, incluso siendo el mismo inmueble. Las características de diseño y orientación, que obviamente también favorecían ese estado de partida que hablábamos más o menos favorable. Y la altura relativa que tenía la posición de la vivienda con respecto al edificio. En cuanto al confort térmico, todas estas características obviamente tienen mucho que ver y, por tanto, se percibe ese confort de forma diferente, pues, como digo, entre viviendas e incluso el mismo inmueble, ¿no? Y esto lleva a que las familias adopten medidas pasivas, como puede ser esa adaptación o aclimatación, pues, a través de la vestimenta, o bien otras activas que conllevan un uso energético, que estaríamos concretamente hablando, pues, de sistemas activos de calefacción más o menos eficientes. Por otra parte, en cuanto a la calidad ambiental interior y los patrones de consumo, además de todas esas condiciones de partida que ya hemos hablado, pues, intervienen claramente más la densidad de ocupación y el comportamiento de los hogares. Es decir, no solo la composición, sino también las necesidades que surgen propiciadas por la diferente composición del hogar, número de personas, etcétera. La conciencia de la eficiencia energética y las estrategias de ahorro implementadas. La vulnerabilidad también es una cuestión que hay que tener en cuenta en cuanto al aprovechamiento de técnicas pasivas, puesto que los más vulnerables fueron más propensos a utilizar técnicas pasivas, obviamente, y estrategias de ahorro. Y eso se veía claramente en las encuestas. Y estas familias que se declaraban más vulnerables eran los que realmente hacían uso de la calefacción solo si era necesario, estrictamente necesario. Y también se observó una distinción entre usos de día-noche para minimizar los consumos y el control de la ventilación natural para no perder el confort. Eso se ve claramente tanto en los datos como en su discurso, digamos, desarrollado en la encuesta. También llama la atención la ausencia de energía renovable en todas las viviendas, con lo cual no tenían ese apoyo inicial que podía paliar o mitigar la necesidad del incremento, porque el incremento, además, por los estudios de COVID-19, sabemos que han sido generalizados, obviamente, porque hay mayor presencia en las viviendas, a pesar de que pudiera haber personas retiradas o que estuvieran en casa teletrabajando. Y, en resumen, de esta parte, podríamos decir que la composición del hogar y sus propias costumbres son determinantes junto a las condiciones de partida de las viviendas para afrontar el confinamiento. Nos puede parecer bastante obvio, pero el tener la forma de verlo y confrontarlo con los datos es bastante interesante. En cuanto a la pregunta de si había diferencias significativas entre lo percibido por las personas, lo declarado que le denominábamos o subjetivo y los datos monitorizados u objetivos, las conclusiones a las que llegamos es que el consumo energético declarado es, en general, bastante coherente con el monitorizado. Y esto lo que nos lleva a pensar es que el uso de la energía es bastante consciente, ya sea por necesidad, por costumbre, es decir, cuestión de hábitos, o por concienciación de las personas. El consumo incrementado de forma general en electricidad sí obedece a este patrón, es decir, sí se ve más consciente, pero se hace un consumo incrementado de forma general en la electricidad, pero no en el gas. En el gas parece ser un consumo mucho más cauto, se hace con mucho más cuidado, y hubo incluso quien gastó menos en gas. En cuanto a las respuestas dispares que obtuvimos por el confort, sí algunos declararon algo diferente, pero en general el confort sí se percibió de una manera, como decimos, bastante estable. Pero sí que se observaron respuestas dispares y las posibles razones podían obedecer, o bien a una respuesta promediada entre las estancias, es decir, nosotros en las encuestas preguntábamos de forma generalista cómo se encuentra usted en la vivienda, mientras que los datos de confort los tomábamos distinguiendo día-noche con el salón y dormitorio. Y entonces la gente muchas veces respondía en forma promediada, ¿no? En el salón estoy mejor que en el dormitorio, así que estoy, pues bueno, sin pisar. Y también respondían a los hábitos adquiridos y a los costumbres en general, ¿no? Y, sin embargo, sí que señalamos que las diferencias entre la percepción de la calidad del aire interior de la vivienda y los datos medidos, monitorizados, sí que era curioso porque había percepciones bastante coherentes, pero también había algunas muy optimistas y, sin embargo, otras muy pesimistas, entre las habitaciones monitorizadas y respondiendo a esas diferencias día-noche. Esto se podía explicar en parte también con ese promedio que tiene uno en la cabeza de cómo es percibido en general. También es cierto que las mejoras que nosotros observábamos en la calidad del aire interior no tenían por qué significar que realmente los valores fueran buenos en cuanto al estándar que tenemos en la cabeza normalizado, pero sí eran mejoras, implementaban mejoras probablemente por esa presencia y mayor nivel de ventilación y si llegamos un poco a la conclusión o a la tendencia a creer que falta una cultura de la calidad ambiental interior en general y más concretamente del aire y que es un parámetro mucho más difícil o complejo de percibir. Es decir, preguntarle a una persona cómo te acercas o cómo enfocas la pregunta de si el aire está más cargado o si hueles mal, da olores malos en tu ambiente doméstico, etc. O si percibes, por ejemplo, síntomas que pueden ser como dolores de cabeza, etc. Entonces, hacer una única pregunta que sintetizar a toda esa información digamos que es más complejo a preguntarle a las personas por ejemplo, cómo te encuentras en cuanto al confort o bienestar térmico, que parece como mucho más sencillo y lo tenemos más interiorizado. Bueno, pues esto dio lugar a una publicación que hicimos conjuntamente y con la colaboración del Instituto de Salud Calo III y todo el equipo que podéis ver ahí y que se encuentra en la revista Sostenability también. Y nada más, por mi parte. Ahí tenéis las páginas de los dos proyectos por si queréis mirar cualquier cosa. Muchas gracias. Muchas gracias, Teresa.